Hola que tal a todos después de muchísimo tiempo estoy haciendo un video tutorial y esta vez vamos a ver como Windows almacena sus contraseñas de manera local en el computador solo para que lo tengan presente no estamos hablando de contraseñas de un dominio sino contraseñas de manera local pero que nos pueden servir de diversas maneras teniendo en cuenta que por lo general los administradores de la red y de las computadoras no colocan passwords para cada una de las computadoras sino una cuenta que es única de administrador para todas las computadoras esto puede variar dependiendo de las organizaciones pero por lo general funciona así bueno están los datos del blog mi correo por si acaso y la fecha en que la estamos realizando voy a tratar de que el video tutorial no se extienda más de lo debido vamos a tratar lo esencial y de manera práctica bueno vamos a explicar como es que Microsoft almacena sus contraseñas primero es importante aclarar que el tema de como Microsoft almacena sus contraseñas es bastante débil y básicamente se debe a un tema de compatibilidad como Microsoft ha tenido que adaptar sus nuevos sistemas operativos para que puedan trabajar con las versiones antiguas de Microsoft bueno para poder explicar y que esto quede más claro voy a ayudarme de una máquina virtual tengo un VMware Workstation con XPSP3 instalado y listo, están viendo básicamente un listado, un txt de como algunos usuarios que he creado y que voy a crear nuevamente y como Microsoft almacena sus contraseñas lo voy a explicar brevemente no quiero entrar en mucho detalle estoy marcando básicamente como Microsoft el formato en como Microsoft almacena sus contraseñas voy a explicarlo primero se crea obviamente el usuario con el nombre que nosotros hemos puesto un ID el ID depende de que rol cumpla el usuario por lo general el 500 es el más importante está el 501 que es el invitado y el resto de usuarios se van agregando a partir de 1000 en adelante si quieren entrar un poco más en detalle en esto tengo por aquí un url que les puede ayudar ahí está acá, justo este lo estoy resaltando voy a el password, perdón la url está aquí en la parte superior lo voy a acercar para que ustedes lo vean y si quieren ingresar y profundizar en el tema lo vean está el 500 que es el administrador el 501 que es el invitado los grupos obviamente que se pueden ir creando a partir de 1000 en adelante están el resto de usuarios que vamos creando en el sistema y esto volvamos a la máquina virtual pues básicamente está el ID el usuario, el ID luego el hash de la contraseña es decir la contraseña no se almacena en texto claro si nosotros le ponemos como contraseña del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 Windows no lo va a almacenar justo colocando lo mismo sino le aplica un hash y eventualmente lo almacena con caracteres que no se pueden entender a simple vista que problemas hay con el lmhash pues de por si ya es muy débil uno de los clásicos problemas es que divide la contraseña la contraseña de 7 en 7 caracteres si tú tienes una contraseña por ejemplo de 10 caracteres agarra los 7 primeros caracteres les aplica el algoritmo los almacena los restantes que son 3 les aplica un algoritmo y también los almacena cuál es el problema el problema es que básicamente ya estás dividiendo una contraseña y le estás haciendo el trabajo mucho más fácil a un hacker obviamente NtLM es muy débil, Microsoft dijo trabajemos con otro sistema que es el sistema NtLM, de por si ya es mucho más seguro, eso no quiere decir que no se pueda hackear este tipo de contraseñas, pero ya superaba algunas deficiencias como el separar los caracteres de 7 en 7. Y bueno, básicamente luego está un comment y un path que es el home directory de los usuarios. Bueno, así parece muy abstracto, voy a mostrarles algo más. Cuando ya podemos lograr obtener los archivos o el file correcto de donde Microsoft almacena sus contraseñas, tenemos algo como esto. Por ejemplo, está el usuario admin1, vemos que tiene un ID 1004, que quiere decir que ha sido un usuario creado después por el administrador. El password tiene el LmHash, el password, el NtLM y bueno, aquí no se colocó ningún comentario ni un path del usuario. A ver, me voy a tratar de explicar. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que Windows XP pueda trabajar con versiones anteriores de Windows. Por ejemplo, con Windows 98, con las primeras versiones de Windows 2000, etc. Entonces, para que pudieran trabajar, tenía que almacenarse la contraseña tanto Lm y NtLM en el computador. Eso ya de por sí es muy deficiente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que NTML es muy difícil de poder hackear y craquear, y podríamos demorarnos cierta cantidad de tiempo. Pero ya lo están colocando, colocan los dos passwords, colocan el Lm y el NtLM. No tiene sentido en lo absoluto colocar uno débil al costado de uno más fuerte, más robusto, porque al final podríamos utilizar el débil. Pero se hizo básicamente por un tema de compatibilidad con versiones anteriores de Windows XP y versiones anteriores en general. Bueno, esos son algunos usuarios que yo he creado. Las contraseñas están aquí arriba. Voy a crear un usuario más. Y lo estoy creando de manera intencional. Es lo convencional, lo común. Voy a agregar un usuario. Lo estoy colocando con un nombre bastante sugerente. Y ya van a ver por qué. Se llama prevenido. Bueno, voy a crear una nueva cuenta. Prevenido. Lo voy a hacer al administrador del equipo. Ya creé el usuario. Le voy a crear una contraseña. Y como verán, le estoy poniendo una contraseña bastante larguita. Super password12345. Me estoy copiando. Y listo. Ya ha sido creado el usuario. Entonces, en total tengo, según esté listado, 34567 y más el administrador de la computadora, 8. 8 en total. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a obtener el hash de las contraseñas? Para poder hacer eso, nos vamos a apoyar de una herramienta que se llama el pbwdamp. Lo pueden descargar de cualquier parte de internet. Pero, bueno, estoy aquí resaltando la página de donde yo lo descargué. Es un archivo bastante pequeño, no demora absolutamente nada en poder descargarlo. Es básicamente un ejecutable. Listo, yo ya lo tengo aquí. Este es el ejecutable. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Listo. Este en el escritorio. pbwdamp. Y se llama pbwdamp.exe. Vemos ahí sus opciones. Básicamente le podemos poner la opción "-o", para decirles cómo se va a llamar el archivo donde se va a almacenar los hash y los usuarios de la computadora. Y listo. Y nada más. Eso es todo. Y obviamente de qué computadora queremos obtener eso. Está ejecutándose. Ya se terminó. Es bastante rápido. No demora nada. Video tutorial. Listo. Ya obtenemos los hash de esta computadora. Voy a copiar esto para explicarlo una vez más. Vemos usuarios. Por ejemplo, el que creamos hace poco prevenido. En 2011. Es un usuario que ha sido creado después del usuario Administrator. Aparece como el lm no password. El ntml sí aparece en password. Y bueno, el resto de usuarios. Ahora. ¿Por qué aparece no password? Debido a que, si se dan cuenta o notaron en la parte superior, es una contraseña bastante larga. Que supera los 14 caracteres. Voy a hacerlo aquí. Mayor de 14 caracteres. Cuando una contraseña es mayor de 14 caracteres. No se puede almacenar en lmhash. Solamente se almacena en ntml. Listo. He obtenido los hash de cada una de las computadoras. Ahora. Teniendo estos hash de las computadoras. Lo que yo debo hacer es. Tratar de desencriptar. Es decir, tratar de entender. Este lm. Cuál es su contraseña en texto plano. Para eso existen diversos mecanismos. Un mecanismo conocido es el de la fuerza bruta. Tratar, tratar, tratar. Por distintos mecanismos. Distintos passwords. Hasta poder llegar. Ahora. Cuál es la desventaja. La desventaja es que. Que funciona básicamente así. Voy a explicarlo aquí. El mecanismo es el siguiente. Tenemos por ejemplo. Cierta cantidad de caracteres. Que va a ir probando la herramienta que. 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 Que nosotros. Estemos utilizando para hacer fuerza bruta. Entonces. Caracter. Les aplica. El algoritmo. Obtiene un resultado. Y lo compara. Y finalmente. Lo compara. Con el hash. Con el hash. Que esta. En la parte superior. Lo termina comparando con esto. Si. Ese es todo el proceso. Listo. Pero. Como verán. Primero. Tiene que. Probar con un carácter. Aplicar ese algoritmo. Ese algoritmo. Obtener el resultado. Y luego. Compararlo. Demora bastante tiempo. Y además. Por fuerza bruta. Es mucho más. Mucho más. Largo el proceso. Porque. No tenemos idea de con. Con que probar. Existe algo luego que se llama. El diccionario. De contraseñas. Y. Igual. Como es el mecanismo. El mecanismo. Es bastante similar. Solo que. Que. En este caso. No utiliza cualquier carácter. Si no. Ya tiene un diccionario. A este diccionario. Le aplica. El algoritmo. Obtiene el resultado. Y finalmente. Lo compara. Nos podemos ahorrar. Algo de tiempo. Porque. No está probando. Con cualquier. Carácter. Si no está probando. Con. Con caracteres. Más o menos. Ya. Establecidos. Es decir. Que podrían ser. Contraseñas. Usadas. La desventaja. Es que. Quizás. La persona. Que está. Ha colocado. El password. Ha colocado. Una palabra. Puede ser. Bastante latina. O. Bastante. Muy poco. Usual. De usar. Entonces. No aparece. Un diccionario. Y nunca. Vamos a poder. Llegar. A ningún. A ningún. Resultado. Ahora. ¿Cuál es. El inconveniente. Con esos. Dos. Mecanismos. Es que. Demoran mucho tiempo. Es decir. Hay que. Ubicar el carácter. Aplicar ese algoritmo. Obtener el resultado. Y compararlo. Es. Bastante. Bastante largo. Existe. Un tercero. Y que es el objetivo. De este tutorial. Que se llama. Las tablas. Pre. Calculadas. Calculadas. Que. Es conocido. También. Como. Los. Tables. Eh. Como. Funciona esto. Es. Mucho. Mas. Inteligente. En realidad. Es. Es decir. Yo. Ya. He. Aplicado. Todo. El procedimiento. Anterior. De caracteres. Cualquier. Ya. Aplique. Un algoritmo. Ya. Tengo. Un resultado. Entonces. Con. Todos. Los caracteres. Posibles. Que. Que. Uno haya. Podido. Obtener. Desaplicado. Ya. El algoritmo. Ya. Tiene. El resultado. Con. Eh. Con. El hash. Eso es todo. A ver. Si. Es que. No. Entendieron. Es. Bastante. Sencillo. Ya. Existen. Tablas. Precalculadas. De probar. Caracter. Por. Caracter. Por ejemplo. Alguien. Hijo. Password. Le aplicó. El hash. El algoritmo. Obtuvo. Un resultado. Y lo almaceno. Siguió. Y no quedó con. Password. Probó. Con. Todas. Las palabras. Con. Los caracteres. Posibles. Les pasó. El hash. Y. Obtuvo. Un resultado. Ya. Tenemos. Todos. Los resultados. Almacenados. Esos resultados. Lo único que tenemos que hacerlos. Es. Compararlos. Contra. Lo que hemos obtenido. Esas tablas. Precalculadas. Se obtienen. En internet. No. Nada. Complicado. Voy a mostrarles. Aquí. El enlace. Está. No. No. Es aquí. Esos son. Eh. Son. Free. Totalmente. Free. Y. Están. Aquí. Los. LM. Rainbow. Ahora. ¿De qué depende. Todo esto. Pues. Depende. De. Qué tan. Qué tan. Largo. Van a ser. Perdón. Qué tantos caracteres. Voy a utilizar. En el caso de LM. No necesito probar. Yo. Con caracteres. Mayores. De 7. 7. ¿Por qué? Porque. El más grande. Y. Más. Caracteres. Utiliza. Obviamente. Van a ver. Que. Que. Crecen. Muchísimos. Las. Las. Tablas. Precalculadas. El más completo. Es decir. Definitivamente. Voy a llegar a dar. Si. El. Administrador. He puesto. Caracteres. Super difíciles. Arrobas. Michis. Puntos y comas. O. Lo que haya puesto. Signos de interrogación. Lo que sea. Voy a llegar a dar. Pero para eso. Tendría que yo. Descargarme. Las. Precalculadas. Para todos los caracteres posibles. Que pesa. 566. Gigas. Que es bastante. Esta otra opción. Que es. 48. Gigas. Que es. Bastante. Aceptable. Y por último. Esta el tema. Simplemente. Los. Alfanuméricos. Letras. Y números. Que son. De 2. Gigas. Ahora. Para motivos. Este video tutorial. Y porque. Tampoco. 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 general de 1 a 12 para coloques numéricos, alfanuméricos de 1 a 8, es decir, si el administrador ha puesto una contraseña de 10 caracteres no voy a poder llegar a dar con la contraseña, pero igual hay bastantes opciones que se pueden utilizar para poder ver si podemos llegar a obtener la contraseña. Como vemos, en realidad no es que no se pueda, se puede hacer, es solamente cuestión de tiempo. Listo, volvamos a la máquina virtual. Ya teniendo en claro cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar, nosotros vamos a concentrarnos en esto de aquí, las tablas precalculadas, las raíz montegos. Entonces, teniendo esto de aquí, voy a borrarlo. Esto también. Y voy a guardarlo, se llama biotutorial.txt. Lo que ahora nos falta hacer es llevar este archivo a un programa que utilice las rainbow tables y que pueda obtener la contraseña en texto plano. Listo, para poder terminar ya con el tutorial, vamos a proceder a obtener los passwords en texto plano. Para eso me voy a apoyar en una herramienta que se llama lc5, que es bastante sencillo. Pueden conseguir en internet. Básicamente lo que voy a hacer es jalar el archivo con los hash obtenidos, pasarle los rainbow tables y obtener el password. Y vamos a ver lo rápido que se puede obtener. Entonces voy a crear un nuevo trabajo. Aquí voy a importar el archivo. Aquí lo obtení. El formato es pwdumpfile. Lo obtengo. En este caso yo lo he guardado en mis documentos. Se llama biotutorial.txt. Aquí está. Ok. Listo. Ahí podemos verlos. Como podemos ver, habíamos puesto aquí algunas cosas. Inclusive el prevenido no aparece. El resto sí son contraseñas conocidas. Les voy a mostrar para que se vean. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Listo. Estos son. Y bueno, vamos a correr el proceso de rainbow tables. Y después de eso vamos a analizar los resultados. Le doy aquí en opciones. Está la sesión de un diccionario, un carqueo por parte de diccionario. Diccionario y fuerza bruta, que tampoco quiero. Y fuerza bruta. En realidad estoy deshabilitando todos y voy a habilitar el precomputed, que es las tablas precalculadas. Voy a agregar las tablas que yo ya las bajé y las tengo en un DVD. Son alfanuméricas. Voy a agregar. Ah, bueno, he agregado tres. Faltan dos archivos. Listo. He agregado todos. Ok. Ok. Y aquí comienza el proceso en begin de cómo va a obtener los passwords. Por lo general, demora solo unos cuantos minutos. Está empezando a procesar. Yo voy a parar el video para poder analizar luego el resultado. Bueno, ya terminó de precalcular las tablas. No demoró mucho tiempo. En realidad, para algunos casos demoró tres minutos, dos minutos, dos minutos. Esa es la principal ventaja de utilizar Raymond Tebos. Es rapidísimo, muy rápido. Y no demoramos tanto tiempo como podríamos demorarnos inclusive semanas, meses con técnicas como la fuerza bruta. Ahora vamos a proceder a analizar el resultado para poder entender cómo es que ha obtenido las contraseñas. Bueno, aquí tengo y les estoy mostrando las contraseñas colocadas. La primera pregunta es por qué no obtuvo todas. Y eso es lo que vamos a analizar. Voy a achicar esto un poco para que se pueda explicar mejor. Listo. Primero comencemos con el usuario admin1 que está aquí. Su contraseña es super password. Super password se llevó a dar. Demoró tres minutos. Como verán, la contraseña era larga. Son aproximadamente tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece caracteres. Igual, tres minutos. La verdad es rapidísimo. Bueno, aquí el administrador no tiene password. Está sin password. En el caso de dbadmin, dbadmin sql2005. Bueno, en realidad no son cero, sino son os. Sí se llegó a dar. Hay contraseñas que no se pudieron encontrar. Y esos son los que más me interesan analizar. Por ejemplo, el caso de netadmin y omar. Entre comillas, no se pudieron obtener. Sí se pudieron obtener, pero solo la segunda parte. Voy a explicarlo. Voy a dejar solo netadmin para explicarlo mejor. Estoy aquí, en este caso. Concentrándome. ¿Qué pasó? ¿Qué caracteres complicados? Por ejemplo, un arroba. El resto son caracteres simples. Bueno, arroba y un subguión. Como las tablas precalculadas que yo tenía solamente eran alfanuméricas. No incluían caracteres raros. Lo que hizo el proceso de encontrar la contraseña era... Primero analizó los siete primeros. Y eso quiero que quede claro. Es cómo funciona el almacenado. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta la T. Desde la K hasta la T. Es una contraseña. O como ha dividido Microsoft la contraseña. Entonces, esa parte de la contraseña no se pudo obtener. Porque tenía un arroba. Entonces, no se pudo. Pero la segunda parte que es una I. Sí se pudo. Por eso que aquí en la parte final aparece una I mayúscula. Lo mismo pasa con el caso de Omar. Que está aquí. La primera parte que son los siete primeros. Que es hasta la S. No se pudo obtener porque hay un arroba. Pero sí la última parte que es una D. Que es el carácter número ocho. Aquí está. Una D. Listo. Eso es todo. Básicamente. Así funciona Microsoft. Así almacena. Si pudieron obtener esas contraseñas. Claro que sí. ¿Qué tuvimos que haber hecho para obtener esas contraseñas? Pues. Bajar los Raven Tables. Eh. Adecuados. La página. Creo que se fue. Ah no. Aquí está la página. Tuvimos que haber bajado los Raven Tables correctos. Es decir. Por ejemplo. Este de aquí nos hubiera servido mucho más. El de 48 GB. Y sí. Definitivamente. Hubiéramos podido pagar con el password. Es solo cuestión de. De tiempo. Eh. Nada. Eso sería todo. Básicamente. He tratado de explicar. Absolutamente. Cómo es que funciona todo esto. Para que no quede. Dudas. Para que no quede. Eh. Escondido. Existen. Muchísimos más temas. Que espero poder tocar. Que es. Básicamente. Cómo. Se almacenan. Eh. Las contraseñas. En. Un. Di. Un caso de directorio activo. Un update directory. Y que también. Obviamente. Se pueden llegar a obtener las contraseñas. Bueno. Eso sería todo. Ah. Y antes que me olvide. Si existen contramedidas. Es decir. Cómo llegar a. A este punto. Cómo. Lograr que no. No me hackeen la contraseña. Pues. Si existen maneras. Y. Están implícitas aquí en el. En. En. La explicación. Como vieron. En el caso de. Del usuario prevenido. Colocando caracteres mayores. Perdón. Un password que tenga. Que sea una cadena mayor de 14 caracteres. No van a poder. Nunca. Lograr. Llegar a dar. Con el password LM. Van a tener que utilizar el. NTLM. Eh. Que es mucho más complicado. En verdad. Podrían demorarse muchísimo más tiempo. Segundo. Está el hecho de que existe un mecanismo para. Desactivar. En Windows XP. Por ejemplo. Como. Que las contraseñas. Se almacenen. En. En el modo LM. Solamente. En el modo NTLM. Eh. Está. Aquí también. Se los voy a compartir. Eh. No. Es este. Eh. Voy a compartirles. Este. Este. PDF. Aquí está. El mecanismo. Un poco más. Aquí está. El mecanismo. En los. XPI. En los 2003. Eh. De cómo. Modificar. Los registros. Eh. Los estoy resaltando. Y decirles. Que no almacenen. LM. Sino. En. NTLM. Es muy sencillo. En realidad. Y nos daría. Bastante. Seguridad. En nuestros. Contraseñas. Listo. Eso sería todo. Casi. Media hora. De mi tutorial. Pero he tratado de cubrir. Absolutamente todo. Y espero que. Que les sea de utilidad. Hasta luego.